La diócesis de esta ciudad de San Francisco de Macorís realizó este domingo la caminata Un Paso por Mi Familia. En el marco de esta actividad, Monseñor Fausto Mejía Vallejo, abogó por la unidad y defensa de la vida. Hoy se trata justamente de apoyar, incentivar a toda la familia dominicana. Estamos en el mes de la familia y todas las diócesis. En este día vamos a peregrinar, a caminar. En primer lugar, para decirle sí a la vida y no a los signos de muerte, al aborto, a lo que propician especialmente la destrucción de la familia. Por eso es un acto, naturalmente, de decir que la familia debe tener las últimas palabras para contribuir al desarrollo y a la paz social. Durante siete años, esta iniciativa ha formado parte de las actividades por el mes de la familia, en diócesis a nivel nacional. El motivo de la caminata es como cada año en la República Dominicana se da un paso por mi familia, que no es caminar con la familia, buscando la transformación de la sociedad, la transformación de la familia, la transformación de la persona. Pero este año tiene un caso muy especial, que es la defensa a la vida, a la vida de la mujer, a la vida del niño, las dos vidas. Tenemos que salvar las dos vidas. Y queremos dar un metamensaje hoy en la República Dominicana, en la de San Francisco Macorís, que tenemos que estar a favor de la cultura de la vida. Aquí también para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.